Hola que tal, buen día. El día de hoy vamos a continuar con las clases de baile de salsa. Vamos a recordar los dos pasos que vimos en la clase anterior y voy a agregar dos más. Recuerden los primeros dos, el básico. Atrás, delante, atrás. Segundo paso, lateral, 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 lateral. Ahora agrego dos más. Vamos a comenzar con el básico. Va a ser vuelta derecha. Y voy a dejar el paso que se llama Soushi-Q. Vamos al básico. Y vamos a hacer los cuatro pasitos. Y básico. Vamos a alterar. Regresamos al básico. Vamos a hacer la vuelta derecha. Cuatro pasitos. Soushi-Q. Esto es básico. Todo va a haber. ¡Bueno, todo va a haber. No, no, no. Es vamos a tomar las hieradas. ¡Bueno, todo va a haber. Muchas gracias. ¡Gracias!